Todos los domingos se celebra en la Plaza del Pueblo, un gran baile en el que participan todos los habitantes del valle. Allí, junto a los músicos de la orquesta, se reúnen todos para merendar chocolate con churros. Lo prepara el churrero con mucho esmero. Pasan un rato charlando con los amigos y se divierten muchísimo. El que más disfruta es Chema, el bailarín del valle, que cada domingo se pone su brillante chaqueta, sus zapatos de charol, se sube al escenario y baila sin parar al ritmo del cha-cha-cha. Todos quedan tan alucinados con él que cuando terminan aplauden sin parar. Chema es un gran bailarín y es el orgullo del valle, ya que ha conseguido ganar varios concursos. En una ocasión, cuando estuvo a punto de ganar el Premio Nacional de Baile, que es el más importante de todos, tuvo tanta mala suerte que en plena actuación se tropezó y cayó sobre un enorme charco de agua fría. Desde entonces, cogió un gran resfriado y cada vez que baila, se pone a estornudar haciendo ch-ch-ch-ch-ch, mientras tierra los ojos fuertemente. Chema es muy dicharachero y charlatán. Todo el mundo le invita a sus fiestas, por lo divertido que es, y también les enseña algún paso de baile chulo. A él le encanta ir a todas las fiestas, ya que así puede bailar con todo el mundo y disfrutar de su merienda favorita, ¿sabéis qué es? Un delicioso sándwich de chorizo, que lleva siempre para compartirlo con sus amigos y saborearlo antes de empezar con la exhibición de baile. Gracias. Gracias.